Aprovecha que es temporada de frutillas y hacete esta tremenda tarta. Empezamos por la crema, en un hoyito vas a poner leche, azúcar, ralladura de limón opcional y esencia de vainilla. Esto lo mandas al fuego y mientras te separas 4 yemas con la maicena, a esto le vas a agregar un cucharón de la leche. Ojo que no te tiene que quedar nada de grumos, lo vas a agregar a la leche antes de que hierva y vas a seguir batiendo hasta que espeso. Una vez que espeso seguís batiendo por un minuto en el fuego y le agregas la crema de leche. Pasó a algún recipiente plana, yo usé un plato hondo, le pones un film por arriba y a la heladera. Y seguimos con la masa, tenés harina, azúcar, manteca, vas a formar un arenado cuando lo tengas así, le vas a agregar una yema, incorporala y después vas a pasar todo esto a la mesada. Ahora unís la masa y con esa parte de la palma vas a ir aplastando la masa contra la mesada y uniéndola de vuelta para que se termine de integrar todo. Cuando la tengas así, vas a estirarla con un poquito de harina, la enrollás en el palo a amasar y después la desenrollás en el molde que tiene que estar enmantecado. Terminada de acomodarla, la pinchás, la mandás al freezer 15 minutos y al horno 200 grados unos 10. Una vez tibia, yo le hago una capa de chocolate blanco, esto es para que la masa no se me humedezca con la crema pastelera y te va a quedar crocante siempre. Una vez que el chocolate ya está duro, le pones la crema pastelera, le vas poniendo frutillas y en rodajitas, unas hojitas de menta y mirá lo que es esto. Y no seas como yo, dale unas horas de frío antes de cortarla, queda increíble.